Se que has sufrido mucho, entre el llanto y el dolor Pero no desmayes, que a tu lado está el Señor Él te dice no temas, pues yo soy tu salvador Que sano tus heridas, y te lleno de mi amor Yo soy base en la tormenta, y tu consuelo en la aflicción Y si en mi confías, tengo tu restauración Confía en mi Y restaurado tu serás Confía en mi Y la victoria tu tendrás En esa cruz Toda mi vida la vi por ti En esa cruz Contigo siempre estaré aquí Se que has sufrido mucho, entre el llanto y el dolor Pero no desmayes, que a tu lado está el Señor Él te dice no temas, pues yo soy tu salvador Que sano tus heridas, y te lleno de mi amor Yo soy base en la tormenta, y tu consuelo en la aflicción Y si en mi confías, tengo tu restauración Confía en mi Y la victoria tu tendrás En esa cruz Toda mi vida la vi por ti En esa cruz Contigo siempre estaré aquí Confía en mi Y restaurado tu serás Confía en mi Y la victoria tu tendrás Y la victoria tu tendrás Y tu El de esa cruz Toda mi vida la vi por ti Toda mi vida la vi por ti Toda mi vida la vi por ti En la cruz del dolor Contigo siempre estaré aquí Contigo siempre estaré aquí Con la cruz del dolor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.